Bien, bueno, contame vos cómo estás viendo este tema de las tarifas, cómo ve a la gente, ustedes sí que están ahí en el territorio. Lo que yo, nosotros cuando caminamos, transitamos distintos lugares, lo que apreciamos es mucha tristeza, mucha desazón, mucha decepción. Te encontrás en distintos estamentos sociales, en los barrios más humildes, en los sectores medios bajos, en los sectores medios, muchas personas que votaron a Macri, y están absolutamente decepcionados. Desorientados, desorientados, sienten que el gobierno toma todas las medidas para un sector que no son ellos, que no somos nosotros, que no es el pueblo. Nosotros lo simplificamos diciendo gobiernan para los ricos, que es cierto, porque a veces parece una consigna, parece un facilismo para chicanear, y si uno, bueno, dabas algunos números, desde el 10 de diciembre a la fecha, todas las medidas que han tomado, todas, todas, son en favor de los sectores pudientes, los sectores más ricos, los sectores de la economía concentrada. Te doy dos ejemplos de dos medidas que ellos hablan siempre y se llenan la boca. La tarifa social. Para hacer el trámite de la tarifa social es absolutamente complejo, difícil, dificultoso. Si hablas de una entidad de bien público, un club de barrio, una sociedad de fomento, un centro de jubilados, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque te piden el balance, por ejemplo. ¿Qué club de barrio recurre a un contador para tener un balance? Se votó, ya se aprobó, es ley, lo de la devolución del IVA para los jubilados y los titulares de la Asignación Universal. Todavía está dando vueltas, la van a reglamentar. Cuando salga va a ser totalmente diferente a como se anunció. ¿Qué vamos a decir ya? 400% ahora del gas. Vos fijate que nos quieren hacer creer que el 400% es poco. Como era el 2000, el 1500, el 800, es una locura. Vos dabas los datos. 30%, 35, 28 promedio de las paritarias. Una inflación de más del 40% y solamente si hablamos del gas, ponen ahora como una concesión porque han aprendido, porque han escuchado, porque son sensibles, el 400%. Se burlan, la verdad no lo sé. Lo que sí creo que pueden ser brutos para hacer política, pero saben lo que hacen. Es lo que siempre hizo la derecha cuando fue gobierno. Vienen a saquear. Además lo hacen desde la institucionalidad, entre comillas, porque recurren a un decreto, recurren a una ley, recurren a resoluciones. Lo concreto que la transferencia de recursos, según estaba leyendo días atrás un estudio de un economista, de Ty Harkman, habla de más de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares en 7 meses que nos sacaron a los sectores populares, nos metieron la mano en el bolsillo desde la legalidad y se lo dieron a los sectores de la economía concentrada. Me parece que esto es de una irracionalidad y una falta de sensibilidad que uno sabiendo lo que iba a ocurrir, cuando ocurre, te golpea, te afecta y la verdad me preocupa el día de mañana. Ahora, el domingo estuvo Masaca y yo le decía, bueno, está bien, listo, estamos todos de acuerdo con las críticas al gobierno, pero en realidad el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras. Digo, la oposición podría hacer algo para frenar esto, que es muy fuerte el daño que le está haciendo a la población. Bueno, pero esto tiene que ver con el concepto de gobernabilidad. Si gobernabilidad es darle al gobierno los instrumentos para que ajusten, no es gobernabilidad, es ser socios en el ajuste, por más que después nos diferenciemos con una carta o con una declaración. La única forma de garantizar una gobernabilidad es pensar en el bienestar de los 40 millones de argentinos, por supuesto que hace institucionalidad, y para eso en el Congreso, la oposición, el Frente para la Victoria, las distintas variantes del peronismo que hoy se expresan en el Congreso, y también el Frente Renovador, hay que tomar medidas concretas que beneficien a los usuarios, porque además se ha escribido una carta y le dice al presidente que vuelva atrás con el tarifazo. ¿Por qué no se convoca una sesión extraordinaria y los diputados de la oposición, que como bien decís, somos absoluta mayoría, votamos que se retrotraiga ese tarifazo al primero de enero? Ahora, Chino, cuando ustedes se van del bloque del Frente para la Victoria y se va dividiendo, 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 ¿no le da fortaleza al gobierno? ¿El gobierno no piensa que puede salir caminando? Total, ustedes cada vez son más segmentados, digamos. Si no hacemos nada es cierto, pero si en este aspecto estamos todos de acuerdo, nadie difiere con que hay que frenar el tarifazo. Lo vuelvo a plantear, esto es una cuestión muy sencilla. Con convocar una extraordinaria, los diputados, de todas las fuerzas, no importa que seamos 3, 4, 5, 6 bloques, todos coincidimos que el tarifazo y el ajuste de Macri es salvaje, es injusto, es antipopular, bueno, hay que demostrarlo en el Congreso. Ahí se va a ver quién de verdad es oposición o quién es oposición para la foto o para la carta o para quedar bien. El tiempo se acaba para las dobles actuaciones. Bueno, eso del tiempo se acaba. Y sin hablar, digo, porque me parece que además no hay espacio para eso y hay algunas, digo, con la asignación universal por hijo, hay algunas cosas que hacen que Argentina sea distinta a antes. Ahora, yo, no sé, le pregunto a los empresarios, a las pymes, y qué sé yo, y te dicen, mirá, yo en 2 o 3 meses tengo que cerrar, y son miles que me dicen que están en ese problema. Entonces digo, si la oposición tiene la posibilidad de hacer algo, mejor que lo haga rápido. Es que hay que hacerlo urgente, por supuesto. Primero, nadie quiere una situación de conflicto que los que van a pagar los platos rotos, como siempre, son los más humildes, los trabajadores, los pequeños y medianos comerciantes, la clase media. Todos aprendimos la elección del 2001. Bueno, nadie quiere retroceder, pero para no retroceder, por lo menos hay que frenar el ajuste y comenzar a avanzar. Ya hay despidos, ya hay suspendidos. Estamos hablando de miles de personas, comercios que cierran, restaurantes, kioscos, ejemplos sobran. Por eso me parece que el Congreso es un lugar donde se puede revertir esto con medidas concretas. Estoy hablando ahora del tarifazo, la Corte lo va a resolver. A ver, me parece que la oposición debería dar una señal concreta en el Congreso. Pero después está la calle. Y cuando hablo de la calle, hablo también de la legalidad y hablo de la democracia. ¿Tu compañero, líder de Levita, habló de la posibilidad de un estallido si esto no mejora? No, él no dijo eso. Él dijo que se critica tanto el gobierno de Néstor y Cristina, que se lo cuestiona, pero gracias al importante colchón económico-social que después de ese gobierno no hay posibilidad de ningún conflicto grave. Lo que también estoy diciendo, que por ejemplo el jueves va a haber protestas, va a haber reclamos, nosotros planteamos que tenemos que estar todos en la calle, repito, dentro de la ley, dentro de la legalidad. Esta democracia le costó mucho al pueblo, sobre todo a los sectores populares, no a la derecha que siempre fueron los que cargaron a sangre y fuego contra la democracia. La tenemos que cuidar porque es una herramienta, igual que la política, que no sirva a los sectores populares, pero tenemos que plantear el reclamo e incluso dejar de lado la cuestión política partidaria, que es una cuestión política de la Argentina, porque si la Argentina no tiene un mínimo de dignidad, de equidad, de inclusión, es muy difícil pensar un futuro mediato, ni que hablar de inversiones, hablamos de convivir con un mínimo de razonabilidad, pensando en el bien común, con sensatez, con responsabilidad. Más allá de que ustedes se hayan apartado del Frente para la Victoria, ¿seguís considerando el liderazgo de Cristina? Yo me siento, soy peronista, sigo siendo kirchnerista, no reniego de los últimos 12 años, ni de Néstor ni de Cristina, lo que teníamos son diferencias, y también me siento parte del Frente para la Victoria, lo que no compartíamos era la estrategia en la Cámara de Diputados de estar encerrados, casualmente lo que vos nos señalás, con razón, tenemos que estar abiertos para articular con todos los sectores de la oposición para poder frenar el ajuste. El tema es que acá se ponen las cartas sobre la mesa, todos decimos que somos oposición, nosotros no votamos ninguna ley, ni los fondos buitres, ni poner en riesgo el sistema previsional, porque esto cómo termina, si no lo resolvemos y no vienen las inversiones, van a ir por las empresas que tiene el ANSES, por el fondo de sustentabilidad que tiene el ANSES, con la excusa que van a pagar a los jubilados, igual que hizo Menem en los 90. Para esto hay que demostrarlo en la calle, lo están demostrando los trabajadores, los vecinos, las organizaciones de consumidores, pero lo que le falta, perdón, a los diputados y a los, entre comillas, líderes de la oposición, es poner el cuerpo en el Congreso, votar en contra del tarifazo y decirle a Macri, frenamos el tarifazo. Ahora, ¿quién es el líder de la oposición en la Argentina? No, hay que reconstruir un liderazgo. Cuando vos preguntabas de Cristina, el liderazgo de Cristina trasciende el Frente para la Victoria y el peronismo, pero ella ha decidido... Yo se lo dije a ella, está a 3.000 kilómetros. Ella decidió jugar ese rol y no está mal. Imaginate hoy Cristina activando, la estarían acusando ya de que propiciaría un golpe, desestabilizando, creo que actúa con responsabilidad y con inteligencia. En el resto de la oposición no hay un liderazgo. Pero la democracia necesita un líder de la oposición. Sí, pero lo que hoy nos tiene que conducir es la política. Y la política es muy clara. Si todos coincidimos que el gobierno de Macri ajusta, y doy el ejemplo este del gas porque ellos han mostrado. Ayer Peña decía muy risueño, estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Eso es el alumno que va a dar el examen. El profesor se supone que sabe, el que gobierna sabe. No, podemos aprender los que somos oposición, pero ellos no deben aprender. Pero al margen de eso, me parece que va a ejercer una conducción o se va a poner en frente de la oposición aquel que tenga el valor de frenarlo a Macri. Hoy por hoy me parece que muchos amagan, digo que yo quisiera, pero a mí no me da el cuero, no soy un dirigente tan importante, tan conocido. Pero hay dirigentes que tienen que ponerse el saco de opositor y defender los intereses de la gente. Cada uno aportaremos el lugar que nos corresponde. Nosotros, por ejemplo, el jueves vamos a acompañar humildemente de un segundo plano la movilización, porque el protagonista es el pueblo. Y lo hacemos todos los días y en el Congreso presentamos proyectos. Mañana en la provincia, por ejemplo, le vamos a decir a Vidal, la policía tiene que ser comunal, no podemos seguir con este juego de ritondo que se hace el distraído, le echa la culpa a uno y a otro y los delitos se siguen multiplicando. Pero hay dirigentes del plano nacional, que son 4 o 5, que tienen que dejarse muchas fotos, mucha vedet, mucha encuesta. Y cuando digo vedet, digo vedetismo, ¿no? Está bien, te agradezco. Y ponerse a trabajar. Gracias, Fernando. Iván, contame la noticia que hubo hoy.